hola mis amigos hermanos que me siguen por las redes de youtube y facebook hacía mucho que no hacía un vídeo y ustedes saben han pasado muchas cosas en mi vida este vídeo principalmente para comunicarle a ustedes que este 19 de diciembre la casa de margarita mi hermana margarita rafael en la entrada de taña se van a estar entregando los sobre correspondiente a los envejecientes y el día 20 de diciembre estarán mire ya rafael perdón entregando y ella en la casa de ella se estarán entregando en los sobres las dos fechas se entregarán desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde por favor no hagan haya aglomeraciones de personas por la cuestión del coronavirus también se le van a entregar algunas máscaras no llevaron no llegaron toda la máscara que uno quería que llegaran porque en la aduana de santo domingo sencillamente sacaron de la caja usted sabe cómo es esto es un regalito de parte de nosotros quiero que darle mi gran reconocimiento a una persona que fue la que motivó a que este acto de amor de diciembre 20 se realizara es mi primo pedro de sangles hijo de margarita la te conocen a margarita de naranjo si yo por la cuestión del coronavirus me he visto afectado emocionalmente a todos nosotros nos ha pasado algo y son tiempos muy difíciles difíciles económicamente entonces como que sentía que no podía molestar a la persona cuando pidiéndole donaciones para para este evento pero mi primo de sangre es perro de sangre también se le conoce como santo y habló conmigo me dice heredia yo personalmente voy a aportar bien fuerte en esta entrega no debemos permitir que esos envejecientes se queden con esto que siempre le hemos estado haciendo ya desde hace cinco años inclusive quiero comunicarle que mi primo recién se fue de acá va a ser responsable de las navidades de 30 envejecientes ya ustedes saben que ha sido bien espléndido mi primo es una persona bien bendecida agradecida de su pueblo y de buen corazón así es que yo pido que ustedes oren por sus por su familia por mi primo su esposa margarita porque el amor que él siente hasta ustedes es grandioso y el vuelvo y les repito para él es el crédito de esta de este acto de amor que fue que me convenció de que tratáramos y dios ha suplido aparte de todas las personas que ustedes saben que en las publicaciones que yo hago han contribuido con este acto de amor para ustedes nuestros envejecientes del cacique de monteplata y sus alrededores muchas personas que viven aquí fueron invitadas pero no todo el mundo tiene invitadas a colaborar pero no todas quizás tienen no sé el mismo sentimiento de salir de su pueblo y pensar en lo que quedaron atrás menos bendecido esto es algo que ya se está haciendo por cinco años y que dios ha suplido personas que ni conocen nuestro pueblo wow son tantos pero no quiero problemas bueno yo pongo la foto de reconocimientos a ellos perdónenme que quizás mi coordinación con la con lo que estoy diciendo no es perfecta pero ustedes saben que hace poco me dio un pequeño derrame cerebral estoy en estoy luchando contra todo eso a veces mi boca no dice las cosas como debe ser no sé no hay coordinación quiero agradecerle a tantas personas que estuvieron orando por mi recuperación mientras yo estuve en el hospital gracias a mil sus oraciones trabajaron estoy en estoy recuperándome eh señores es navidad una navidad diferente donde no podemos aglomerarnos eh la vida no es la que conocemos actualmente conocíamos donde hacíamos fiestas nos abrazábamos nos besábamos todo es diferente para sobrevivir hay que tratar de estar espaciado es decir tú allá yo aquí no puedo viajar para estar con ustedes voy a extrañar mi gran nuestro todo toda esta obra de amor que ha nacido para ustedes en agradecimiento a nuestro pasado ustedes estar con nosotros en nuestro tiempo de juventud eh quisiera decirle tantas cosas los amamos eh corran la voz sobre los días que van a a realizarse estas entregas para que todo llegue a manos de esos envejecientes se les va a tirar una fotografía que yo necesito necesitamos porque somos transparentes para que vean las personas a donde llegó esa ese regalito de parte de nosotros a ustedes necesitamos esa foto no hay eh muchas gracias a las personas que nos eh eh que muchas gracias a los colaboradores allá en el cacique de monteplata que van a entregar estas eh estos estos sobres de amor para ustedes y ella eh no sé si Antonio se va eh ya me comunique bueno muchas gracias a todas las personas que están contribuyendo en la entrega de este acto de amor así es que oren por nosotros alguna vez nos vamos a juntar ya lo saben bendiciones feliz navidad y que Dios los proteja a todos ustedes gracias 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 que un